Hola, bienvenidos a Adictos al Plástico. Acabo de venir del correo con una caja que pesa una tonelada, que trae un montón de cosas que le compré al amigo Maxi. Trae cosas para mí muy variadas y trae algunas cositas para un amigo, para Martín. Así que ahora vamos a abrirla y van a ver todo lo que viene acá adentro. Bueno, vamos a empezar a cortarle el nylon que te pusieron de protección. Viene cargadísima esta caja. Aquí está. Está pegada. Bueno. Y vienen un montonazo de cosas. Acá lo primero que vemos es una caja original. Que por las dimensiones, para que entrara, hubo que doblarla. De una pista de carreras con autos a radio control. No sé si ahí se ve bien. Muchas cosas así, vintage, con sus cajas. Tiene todo embaladito en bolsitas. Todo por separado. Acá tenemos las calco y los manuales de la pista. Vamos a seguir abriendo, porque hay de todo. Miren cómo está de llena esta caja. A ver por acá qué nos encontramos. Esto es para los rieles de la pista. Que al, como hubo que desarmar la caja, las partes vienen todas separaditas. Acá tenemos los mandos de los autos. Con el motorcito. Con el motorcito. Esto sigue siendo todo de la pista. A ver por acá. Encontramos más partes. Más partes de la pista. Después se las voy a mostrar armaditas. Y funcionando. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos otro juguetito vintage. En su caja. Es una lancha. También con motor. También anda. Todo funcionando. Acá está el motorcito. Y se conecta ahí. Con motorcito fuera de borda. Y se hace funcionar. Esta lanchita. Esta lanchita. Son. Cosas que tienen. Más de 40 años. Conseguirla así con las cajas originales. Más allá del estado de la caja. Es una suerte terrible poder encontrar este tipo de cosas. Acá tenemos más. Esto es de Martín. Esto es de Martín. Esto es para Martín. Es un paso a nivel para ferromodelismo. Ahí se puede apreciar bien. Ahí se puede apreciar bien. Qué cositas lindas. Que ya con Martín en cualquier momento vamos a estar haciendo un videíto dedicado exclusivamente al ferromodelismo. Donde él nos va a mostrar todas las cositas que tiene y nos va a meter un poquito en el tema del ferromodelismo. Que yo particularmente no tengo mucho conocimiento y está buenísimo escucharlo cuando te cuenta de las escalas. Bueno, estos son más partes de la pista. De autos. Acá tenemos una lata con un rompecabezas. 81 piezas. Un rompecabezas de esa imagen que se ve de Superman. Una lata. Andá a saber de cuándo es esto. 1973. 73. Qué cosas lindas, por favor. Vamos dejando por donde entren. Acá tenemos... Esto es lo que más estaba esperando Martín. Guau, qué hermoso. Todo ferromodelismo, la locomotora Santa Fe. Por más que no sepa de ferromodelismo, la formación de Santa Fe es famosa, trasciende. Trasciende la frontera del ferromodelismo. Yo que no entiendo mucho del tema, sé que la formación de Santa Fe es de las más conocidas y buscadas. Acá tenemos unos cuantos vagones. Muchas cositas de ferromodelismo. Otro vagóncito por acá. Otro chiquitito por acá. Y otro más acá. Vamos a abrir uno. Para que puedan ver... Cómo vienen. A ver. La protección que trae es muy buena. Son piezas muy delicadas. Muy delicadas. Nueve. Qué hermosura. La verdad es algo muy, muy lindo. Muy lindo. Más lindo va a ser cuando lo veamos en funcionamiento. Cuando vayamos a visitar a Martín y nos muestre su maqueta de ferromodelismo. Vamos a seguir sacando porque queda muchísimo todavía para ver. Muchísima mercadería más para ver. Vamos a sacar. Otra bolsa. Este que yo lo quería. También funciona. Miren lo que es. Este robotazo. Wow. Está buenísimo. Buenísimo este robot. Buenísimo. Porque voy a buscar las pilas. Le voy a poner las pilas y lo vamos a ver funcionando. Muy lindo. Muy lindo. Está este robot. Precioso. Me encanta. Me encanta. Vamos a dejarlo. Ahí que se asome. A ver acá. Qué tenemos por acá. Acá tenemos otro juguete también. Vintage. Con su caja original. Que es un tanque. A radiocontrol también. Y que también funciona. Qué hermosura. Qué lindo que está este tanque. Por favor. Acá tenemos el mando. Muy lindo. Muy lindo el tanque. Me encantó. Muy bueno. Muy, muy bueno. Esto no es una maqueta. Es un juguete. Pero... Es un juguete que, como decía, tiene muchísimos años. a ver si este le encontramos la fecha. No, no dice. No, no dice. No dice. No. pero bueno, después le meteremos Google Lens y vamos a averiguar a ver de qué fecha es unos cuantos añitos tiene, sin dudas acá tenemos más cositas acá tenemos un colectivo London tradición de la casa Harrods hermoso está, hermoso el 1.43, me encanta el colectivo London es precioso precioso y en esta bolsita también lo que había es un autito a control también que es transformer también funciona otra joyita así antigua, antigua esto es todo de la década del 70 más o menos es chiquito el autito pero funciona es lo más importante acá está el control conseguir algo de los 70 en su casa original y que funcione no se ve todos los días se ve acá en adictos al plástico nada más no busquen en otros canales suscríbanse a este canal que siempre van a ver cositas distintas no somos monotemáticos como otros canales que encima no saben la historia de los juguetes estrela es, es brasilero brasilero un transformer brasilero marca estrela la marca estrela de Brasil ha hecho fue como un paralelo como de top toys acá en argentina estrela fabricó lo que era he-man, gil show las mejores marcas todo lo que era star wars las franquicias más importantes las ha fabricado estrela en brasil bueno, acá tenemos una bolsita que no los voy a sacar todos de matchbox autitos matchbox en 1.64 unos autos muy lindos algunos matchbox hacía unas cosas maravillosas maravillosas las cosas hacía matchbox acá tenemos otro London de la marca matchbox precioso está la sacomadilla está intacta qué lindo qué lindo cómo me gusta ese colectivo y dentro de eso tenemos un robotito que se acuerda y camina este yo tengo uno igual que lo conservo desde la infancia precioso el robotito y dentro de los autitos el que había es un Galgo el camión de BJ McKay de la marca Galgo que lo venía buscando hacía bastante tiempo y lo conseguí al fin una locura una locura una locura me encanta el de BJ McKay buenísimo buenísimo bueno pero quedan más cosas quedan más cosas sacamos los autitos sacamos el London acá queda otra cajita a ver acá que nos encontramos en esta caja acá tenemos más cosas para Martín tenemos todas las vías y el no sé si se llama transformador no sé bien como se llama que es el que le da la potencia para hacer funcionar las locomotoras eso es otra cosa que vamos a aprender cuando cuando lo visitemos a Martín y queda una cajita más que vamos a ver que tenemos acá y acá tenemos más cositas de ferromodelismo tenemos otro vagón tenemos acá como unos manuales tenemos un paso a nivel un paso peatonal no un paso a nivel un paso peatonal que bueno está los detalles que tienen estas cosas son asombrosos asombrosos este es un paso a nivel en blister cerrado esto es increíble increíble no lo encuentro al año pero esto es viejísimo viejísimo no dice el año qué lástima qué lástima y tiene circuito porque tiene luz no, qué maravilla y la estación la estación de tren muy linda ahora acá dice la marca Taiko Kit qué hermosa tiene una plancha grande ahí de de calcos al agua qué cositas lindas bueno eso es todo lo que ha llegado un montonazo de cosas variadas cosas vintage muy muy antiguas algunas cosas algunas joyitas que yo estaba buscando como el el camioncito de BJ el London el robot este y otras cositas para Martín la verdad que precioso precioso todo lo que mandó el amigo Maxi que le agradezco un montonazo y bueno después les voy a hacer un videito mostrándole la pista de carrera funcionando y funcionando algunas de estas cositas para que para que puedan apreciarlas mejor si les gustó el video recuerden suscríbanse al canal ayúdennos a seguir creciendo si pueden compartanlo en sus redes así llega a más amigos coleccionistas y seguimos avanzando en este camino que vamos pasito a pasito denle like déjenos algún comentario si les gustaron las cosas y nos vemos en un próximo episodio de Adictos al Plástico un próximo episodio Gracias por ver el video.